Un poquito el estilo de pelea, pero pues yo supongo que Jackie la va a boxear y va a salir en alto su mano como siempre, ¿no? Bueno, así arrancamos Box Azteca 7, la casa del boxeo. Yamilet nos estará acompañando en el análisis precisamente del combate de Jackie Nava, la princesa azteca. Vámonos al borde del cuadrilátero. Las figuras del deporte se fabrican entrenando. Las estrellas con actuaciones sobresalientes. Las campeonas con títulos mundiales. Y las leyendas con recuerdos imborrables. Eres figura, estrella, campeona y leyenda. Cada que subes al ring, tu legado se hace más grande. Y tu nombre se recalca en la historia. ¡Nava! La princesa azteca está en su reino, en su casa, la casa del boxeo. Ya estamos listos aquí, justamente en Tijuana, Baja California, para este primer combate. Apareciendo en escena Rafael el Furioso Guzmán de Ensenada, Baja California, enfrentando a Miguel Ángel Bautista de la capital del país. Cuidado, de pronto los peleadores de la Ciudad de México suelen complicarse a los adversarios del interior de la República Mexicana. Presentación estelar a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo. En la esquina de Cate Azul, vistiendo pantaloncillo rojo con blanco, con un peso de 65 kilogramos. Presenta un récord de 14 victorias, 4 derrotas, 2 empates y 3 de esas victorias por la vía del knockout. De San Juan, Citlaltepec, Estado de México. ¡Miguel Ángel Bautista! ¿Es algo del vaquero, mi César? Entrenan, es ingeniería de ahí de Zumpango, entrenan, son vecinos, sparring, ahí es junto con Pegado y vemos ahí a Pedro Navarrete. Todos son vaqueros allá en Citlaltepec, en el Estado de México. Quiero hacerte notar que el Furioso Guzmán, esta es su tercera pelea este año, porque en enero, recordamos, le ganó a Francisco Hernández y a Edgar Ahumada. ¡El Furioso Guzmán! ¡Buenos números del Furioso Guzmán con 23 triunfos, solamente una derrota, 15 de sus triunfos han sido por la vía del knockout y apareciendo en escena aquí justamente el tercero sobre la superficie, Ángel Méndez de Puerto Rico. El próximo martes, 12 años de la muerte del ratón Macías, lo recordamos con el cariño, con la admiración que siempre le tuvimos, le tenemos, no lo olvidaremos jamás. Cómo vuela el tiempo, Lama, recordamos esta figura tan entrañable del boxeo mexicano y bueno, pues lo de Marvin Hagler también nos sacudió apenas hace unos días. Hace unos días. Ya sonó la campana, peleadores a intercambiar golpes, los podemos identificar fácilmente vistiendo la pantaloneta en color azul. Rafael Furioso Guzmán, el de Ensenada, Baja California para enfrentar a Miguel Ángel Bautista vistiendo la pantaloneta en color rojo. Gran campeón mexicano, los primeros escarceos, los primeros movimientos, pero esperamos una guerra entre este par de peleadores. Estamos hablando de la división de los superligeros, la división donde reinaste, la división donde tu madurez como boxeador llegó, donde no tenías enemigo, champ, donde eras invencible, campeón. Bueno, casi. Así es, hasta que llegó Randall. Exactamente. Sí, fíjate, Rodo, que este muchachito, el Furioso Guzmán, tiene un récord bastante aceptable, 23-1, quiere decir que tiene con qué. Y aparte es de Ensenada, Rodo, cómo están saliendo peleadores de Ensenada, ¿eh? Exactamente, gran campeón mexicano, muchos peleadores de esa región del país. Descubre Calakmul, antigua ciudad maya enclavada en la selva. Prepárate para la aventura recorriendo sus senderos llenos de aves y felinos como el jaguar. Cuidado con el jaguar allá campechano, aunque es hermoso. Yami, Len Mercado, ¿a ti cómo te gusta salir en los primeros episodios, en el primer round, a estudiar o sales a tirar metralla desde un principio? Yo creo que siempre me gusta salir a estudiar, ver qué tanto pega la rival, entonces a veces también hay que tirar para imponerse, ¿no? Para marcar el respeto, pero sí hay que ser precavidos. Perfectamente, Lama, los primeros escarceros, los primeros movimientos de este Furioso Guzmán, que quiere recorrer mucha lona en este 2021, ya ha iniciado bien, ya lo comentabas, con dos peleas previas. Poquito más de trabajo del Furioso Guzmán, que está tratando de abrir la pelea, de que comiencen las hostilidades entre los dos, pero es temprano todavía para hacer un juicio definitivo. Todavía con calma en el centro del coelátero, empieza a soltar con mayor alegría las manos aquí el Furioso Guzmán, mientras que su adversario hace lo propio. Cuidado ahí, parece que hubo un ligero choque de cabeza, se lanza el Furioso tratando de encontrar a Miguel Bautista. La intervención del tercero de Nueva Cuenta los manda a intercambiar golpes, tratando de mantener la media y larga distancia, el de Ensenada, Baja California. Terreno donde se siente más cómodo, ahí pistoneando con la mano izquierda, tratando de encontrar justamente la distancia adecuada para volver a conectar, ahí castigando a la región blanda. Cuidado, desmaya peligrosamente la guardia Miguel Bautista y ahora se anima a tirar metralla, pero se abre de par en par y esto lo pudiera aprovechar en cualquier instante el Furioso Guzmán Lama. Ahora sí, marcó diferencias el Furioso con algunos golpes muy afortunados. Aquí está el tercero, expectante, ya se escuchó el silbato de los últimos segundos, va a terminar el primero que es historia aquí en Tijuana, Baja California, se fue el primero. Muy buenas noches, queremos invitarlos a que de la mano de los mejores narradores y analistas del deporte en México, no te pierdas a la selección azteca frente a Gales el 27 de marzo. Pero si quieres estar bien informado, tampoco te pierdas de los protagonistas de lunes a viernes 11 y media de la noche por Azteca 1. Gran campeón mexicano, escúchanos, deleítanos con tu magia, lo solicitamos. Fíjate mi querido César que el round de estudio lo dejaron para mañana, porque los dos se dieron bien y bonito, pero lógicamente la calidad del Furioso Guzmán creo que se impuso en este round. Pero ya ves que el ama a veces, digo una cosa y sale con otra, entonces mejor vamos a dejarse la lama, a ver qué dice. Sí, por ahí el Furioso Guzmán le puso dos que tres guantes ahí, sorprendiendo al hombre de Zumpango Estado de México, a Miguel Ángel Bautista. Zumpango Estado de México. Otra vez, por favor. Zumpango Estado de México, pero tienes que hacerle así, Zumpango, así con saborcito. Le iba a devolver, pero mejor no. No, 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 estamos listos para el segundo episodio, sonó la campana, pero ahora escuchamos la tarjeta más aceptada, la mejor recibida, la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para el Furioso Guzmán, nueve puntos para Miguel Bautista, el de Zumpango. Diez puntos para Don Lama, porque lo hizo excelente. Zumpango. Eso bien, nueve puntos, champ, te falta ahí, te falta la cadencia, a ver otra vez. No, no. Bueno, a la que sigue. Entonces ahí tenemos al Furioso Guzmán. Ay, cuidado que estaba recibiendo Miguel Ángel, estaba levantando la mano, ahí está el uno, dos, de manera correcta, parece que en la esquina le dijeron que lo perdiste. Cuidado con este Miguel Ángel Bautista, eh. Te digo que... Cuidado, cuidado, porque la bala perdida en sí, se ve. Ingeniería de los Vaqueros Navarrete, ahí entrena, ahí justamente está Pedro Junior como su entrenador, y ahí le está clavando la mano izquierda. Y del otro lado, el Furioso se va así como tal, lo enviste y lo lleva hacia la unión de las cuerdas, otra vez. Bien la izquierda, también la derecha, le gusta el remate, pero el Furioso en el terreno corto se ve bien, se ve majestuoso, se ve potente. Ya lo hemos tenido aquí, hay mucho que decir sobre el Furioso. Vamos a ver si Miguel Ángel le da una buena pelea, cuidado, ahí viene el intercambio otra vez. Arriba chocaron, derecha e izquierda otra vez, están trenzados, están calientitos, don Lama. Sí, qué intercambio de golpes tan interesante, puede poner cierto equilibrio en la pelea. Lo seguimos viendo. Sí, está intempestivo, es el copate. Fíjate, fíjate, mi querido César, que se ve un poco tosco este Miguel Ángel Bautista, pero tira los golpes con poder, ¿eh? Es bravo, es tosco, nada más hay cuidado con las cabezas que le gusta al Miguelón ahí en vestir. Entra con muchísima energía, con muchísimo poder, porque quiere demostrar que tiene con qué. Mi querida Yamilet, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a estos dos guerreros? Creo que veo muy inteligente a Guzmán cuando combina abajo y arriba para rematar, pero sí se está abriendo un poquito y puede recibir una bala perdida, como dice el campeón, y costarle la pelea. Ahí está la voz, la opinión, el comentario de Yamilet Mercado, campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo, empezó Super Gallo. Y ahí ataca Bautista, que es el hombre en pantaloncillo rojo, el furioso Guzmán con la guardia arriba, pantaloncillo azul, y acercándose, sí, de manera meticulosa, también muy cauto, porque ya vio que pega el del Estado de México, por ahí se le enredan los brazos, lo aprisiona con la mano izquierda y ahora con la misma siniestra, intenta descifrar abajo y también de manera ascendente con un no, pero un poco descompuesto, allá va Bautista, pero también responde y ahí tira Coscorrón de manera descendente. Se puede dar ahí, se da lujo Guzmán de meterle izquierda y derecha abajito también porque se descuidó un poco Guzmán. Y sobre todo, y tiene oficio este Guzmán, perdón, este Bautista, se ve tosco, pero se ve que tiene oficio. Se la sabe, gran campeón mexicano por colmillo, no paramos en el Edomex, ahí llega el referee a separarlos, y ahí está el silbatazo que quedan 10 segundos de este segundo episodio, discúlpeme usted, cuidado con el furioso. Allá va Miguel, alcanza a meterle la izquierda, sonó la campana, se acabó el segundo. Los tiempos han cambiado, la forma de comunicarnos. Los tiempos han cambiado, 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 los tiempos han ¡Al tiro de la casa del bolseo! Campeón, te conozco, te conozco campeón, pero efectivamente un peleador rústico, silvestre, pero aguerrido. Aguerrido, eso, eso. Ya sonó el silbato de fuera, Secos apresurando ya a estos para que abandonen el cuadrilátero. Va a sonar la campana, episodio número tres, el que tenemos por delante, suena la campana. Que suena entonces la tarjeta que manda, que dicta, la tarjeta es de Don Lama. Diez puntos para Miguel Bautista, nueve puntos para el furioso Guzmán. Tan sorprendido, Rafael Guzmán, porque le salió respondón Bautista. Y aquí viene precisamente el furioso Guzmán, tratando de aproximarse más a su adversario, aunque va llevando las cosas con cierta calma, con demasiadas precauciones. Tendrá que empezar a soltar los puños con mayor frecuencia, con mayor alegría, aunque no alcanza a descifrar el crucigrama que le representa precisamente Miguel Bautista, aunque ahí logra conectarlo con izquierda y derecha. Insisto, Miguel de pronto baja la guardia y aprovecha en un instante el furioso Guzmán. De pronto hay estilos, Yamilet de Mercado, la campeona mundial supergallo para el CMB, estilos que se le complican a un peleador más que otros. Así es, yo creo que los peleadores así, que se ven un poco arrebatados, tienden a complicar, usan abrazos, movimientos que no son muy técnicos y desconcertan al peleador y terminan sacándolo de distancia y de espacio. Aunque tu boxeo es franco, tu boxeo es para buscar hacer daño, pero también en un plano muy deportivo, Yamilet. Sí, así es, he buscado yo eso, tratar de ir al frente y dañar más, entonces me ha funcionado en los últimos contiendes, esperamos seguir así. A los furiosos tuiteros, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quién ganó el round? Pues están Micha y Micha, campeón. Ahí justamente 50% para cada uno hay equilibrio de fuerzas, al igual que lo que tenemos en el acumulado de la tarjeta de Don Lama. Por lo pronto aquí se lanza la mano izquierda, llegando a destino final, primero del furioso, pero también Bautista alcanzó a meter las manos, así que sigue siendo un combate equilibrado, gran campeón mexicano. No, pero lo dices bien, mi querido Rodo, la verdad, o sea, es una pelea de Tommy Dacca, a palo y palo como te gusta a ti, mi querido Rodo. Exactamente, de constantes alternativas, y ahora el furioso tratando de castigar a la región blanda, el abrazo, el tercero tarda en intervenir, le queda ya poco menos de un minuto a este tercer capítulo, la mano izquierda, ahí trabajó en dos oportunidades, bien, primero, y la derecha también repitió la dosis, Bautista que empieza a marcar golpes que pueden ser diferencia, Lama. Mira, es que están golpe a golpe el intercambio, a todo lo que da, hay que mirar con mucho cuidado, a ver quién marca la diferencia por uno o dos. Ahí ahora el que se lanza en la contraofensiva es el furioso Guzmán, por algo le dicen el furioso porque se empieza a enojar y empieza a soltar metralla, y ahí castigando a la región blanda, volando izquierdas y derechas por todos lados, primero conecta a Bautista, casi pierde el posicionador bucal, y ahí arremete el furioso Guzmán, tratando de evitar la salida hacia los costados. Pero fíjate Rodo, Bautista no se queda con nada, mi querido Rodo. Suelta toda, toda la energía, todo lo que tiene, lo exprime hasta el último segundo, porque ya se fue el tercero. El director técnico de la selección azteca, Gerardo El Tata Martino, va por su partido número 23 con nuestro combinado mexicano, que enfrentará a Gales el 27 de marzo a través de las pantallas de Azteca 7. No te lo puedes perder. Yamilet Mercado es originaria de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y es la campeona mundial peso supergallo del Consejo Mundial de Boxer. ¡Embrujanos, hechízanos, encántenos, gran campeón mexicano con tu magia! Híjole, qué difícil, la verdad, decir quién se vio mejor, la verdad, porque de repente el furioso ataca y a qué le responde, Bautista le responde. Mejor se la dejo a la mano, ¿entiendes? No quiero meterse en problemas. Una vez más, bueno, pues sí, esto es algo de lo más destacado del episodio anterior, del que acaba de terminar, y sí, Bautista, se ve la maña y la técnica de Rafael el Furioso, Guzmán, que todavía no termina por explotar y por mostrarnos todo su talento sobre... Es que no lo deja, no lo deja, Bautista. Sí, exactamente, ahí está, entre que presiona y se mueve, pero se mueve de manera distinta, algo raro, pero bueno, ahí está el llamado para otro episodio, un round más. Estamos listos, están frente a frente, sonó la campana, pero antes de la acción, escuchamos la tarjeta mejor recibida, la más aceptada, la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Furioso Guzmán, 9 puntos por Miguel Bautista, por nada, mi computadora dice que hay una leve ventaja en el conteo para el Furioso. Allá va Bautista, que se siente en este momento cómodo, más cercano a las cuerdas, y ahora en el duelo de alces, ahí pegaditos, oreja con oreja, también el Furioso Guzmán, sabe que debe de meter ahí la combinación, golpes curvos han sido, han fluido de manera correcta en esas combinaciones, ahora buscando la distancia, y mira cómo juega ahí con la mano izquierda, está amagando el jab, falla, falla en el envío de derecha, no alcanza a cruzarlo bien, se le movió el Furioso Guzmán, instantes más rápido, alcanza bien, bien plantado sobre la lona, con esas dos piernas bien abiertas el compás, y ahora están en el abrazo golpeando, y mira, el gran campeón mexicano se la vea para, le muestra el riñón para que se amartille la mano. Fíjate César, que el que tenga más condición, creo que se va a ir poniendo poco a poquito, se me hace, se me hace, se me hace que Bautista está bajando un poquito, un poquito el ritmo, y el Furioso está empezando a apretar un poquito más. Sí, de acuerdo, me parece que todavía no vemos a Rafael, el Furioso Guzmán, en su máximo, en su máximo esplendor, justamente el Furioso, el hombre de pantaloncillo azul, se queja de un golpe de conejo, un golpe en una zona prohibida, bien la combinación arriba, pero allá va el Furioso, cada vez más enterado de lo que sucede con su rival, y a ver si no explota o termina por explotar el Furioso, y toda su furia en este cuarto, cuarto episodio, que estamos viviendo a través de Azteca 7, en la casa del boxeo Don Lama, mira, mira nada más a Bautista. Es que el round anterior fue de enorme desgaste, ahora están, es evidente que están descansando, entre comillas, descansando un poquito. Esa fue la apuesta, eso fue la apuesta de Miguel Ángel Bautista, se exigió a ver qué salía en contra del Furioso Guzmán, y bueno, pues aquí está, aquí está el primer resultado, a corto plazo ya recibió una amenaza. Y fíjate que se empieza a desesperar un poquito el Furioso Guzmán, porque no conecta golpes. ¿Cómo ves, cómo ves, campeón, Ayamilet Mercado? ¿Ves desesperación, superioridad? ¿Cómo ves al Furioso? Yo creo que el Furioso ha intentado calmarse un poquito más, ya no hizo el toma y daca, porque estaba recibiendo buenos golpes, entonces ya está un poquito más tranquilo, pero sí bajaron un poquito la intensidad de ambos. Sí, es cierto, de acuerdo, y ahora busca las cuerdas ahí Miguel Ángel Bautista, pero sigue bailando, sigue con esa actitud desafiante, y en el terreno corto cualquier cosa puede pasar, porque hay potencia de ambos lados, y ya vimos mucho más que conocimiento, ganas y entendimiento. Ahí está bien otra vez el Furioso, que en el intercambio sale mejor librado, busca abajo, alcanza a conectar. ¡Ay! Se alcanza a llevar la izquierda Miguel Ángel Guzmán, que trata de salir ahí, paso lateral. Bautista, quise decir, y se nos va a terminar este cuarto episodio. Ahí estaba la guerra también, levanta Bautista la mano, pero Guzmán estaba muy atento con la guardia. Otra vez le pone el frente, suena la campana, se terminó el cuarto. En todo momento, tu boca cubrías, cuida tu higiene al sol. ¡Ay, tío! ¡La casa del boxeo! ¡La casa del boxeo! ¡Ay, tío! 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 ¡La casa del boxeo! ¡Aquí está! 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 En el terreno corto. ¡No hay destino ahí! Aunque logra ahora sí colocar un par de manos. Pero a la media distancia es donde se ve mejor Guzmán y justamente aquí aprovecha conectando conectando a la región blanda el Furioso, buenas combinaciones en este momento, y Bautista físicamente ya más bermado, llega la campana y se fueron cinco. ¡Suscríbete al canal! 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 si si lo si lo señaló si dijo dijo a la a ver qué decide la comisión este lama en la opción que tenemos es que se decrete el knockout porque no puede continuar si es que fue un golpe o si es un cabezazo pues así de plano yo creo que sí si fue cabezazo sería más bien si fue golpe sería knockout técnico y si fue cabezazo no intencional tarjetas así es cuando vemos las escenas ya empezaba a dominar el furioso de manera clara si estaba golpeando ya con comodidad con tranquilidad con facilidad aquí justamente ya se estaba quejando del del cabezazo pero la refriega de golpes le estuvieron castigando en serio a se decidió escuchamos con atención un corte en la esquina azul obliga al médico del reino el doctor benjamín sandoval a detener las acciones por lo tanto nos vamos a una decisión técnica el juez jose cobian calificó el combate 59 55 y los jueces sergio lechuga y francisco pacheco coincidieron en números 60 a 54 por lo tanto su vencedor por la vía de la decisión unánime con el tiempo de 2 minutos 47 segundos en el sexto asalto de encenada baja california rafael el furioso guzmán a final de cuentas hay justicia en el veredicto de los jueces al irse a las tarjetas de todas maneras prevalece el dominio del que se vio mejor en el cuadrilátero campeón si así es mi querido rodo por por momentos una pelea rasposa pero definitivamente creo que se impuso guzmán bien una victoria justa y habilet así es yo creo que se impuso toda la pelea él lo trabajó poco a poco cuerpo cabeza hasta que se dio el resultado y ya sería la segunda pelea consecutiva de bautista que termina o que se ve interrumpida por un corte la vez pasada fue contra el superman y fue en la en la seja esta fue una buena pelea de buena dinámica la disfrutamos y es un pack un número una victoria importante para el furioso si el furioso ahora coloca sus números con 24 triunfos solamente una derrota 15 de sus triunfos por la vía del nocauda así que es un chico que está en la antesada de quizá ya de recibir una oportunidad más importante está en la división de los super ligeros aunque me parece que debe todavía de de pulir mucho muchos este temas boxísticos campeón yo creo que sí mi querido rodo yo creo que unas tres peleas más y a lo mejor se le se le presenta la oportunidad que es lo que desde tu punto de vista tendría que mejorar el furioso ya mi letra yo creo que en el intercambio tiende a exponerse mucho y recibir muchos golpes debería cuidar eso ser un poco más técnico en esa cuestión y cuidar todo ahí está el triunfo del furioso guzmán al final del camino vía las tarjetas cómics masters presenta ya se aproxima el combate estelar ya quinaba contra la bella fernández cuáles serían ella milen las principales cualidades de la princesa azteca una histórica del boxeo mundial yo creo que se va a imponer toda su experiencia y su técnica no ante una carina pues que está un poquito verde todavía vamos a ver si así sucede pinta con vinimex total que con su tecnología antibacterial protege la salud y reduce hasta un 99.9 por ciento las bacterias disponible en cualquier tienda cómex cómo verías un combate entre yamilés la campeona del mundo con jacky nabacham bueno juventud contra experiencia mi querido rodo la verdad yo miré una y milen es última pelea muy fuerte vamos a ver si se da te gustaría que se diera ese combate esperemos que así sea estamos en pláticas todos ojalá ojalá porque sería de alguna manera de ver a dos de las mejores boxeadoras en la actualidad pinta con vinimex total que con su tecnología antibacterial protege la salud y reduce hasta un 99.9 por ciento las bacterias disponible en cualquier tienda cómics vámonos con la princesa azteca ante la bella fernández cómics masters presentó se viene ya el combate estelar ya que inaba la princesa para enfrentar a karina a la bella fernández desde cuando analizas ya mi lady ha seguido la carrera de ya que inaba hijo la ya que inaba desde que estaban las grandes contiendas con anna maría torres era cuando yo apenas pensaba iniciar en el boxeo y fue cuando comencé a verlas y decir pues que yo quiero ser boxeadora dos grandes combates los que tuvieron el primer empate y después se lo dieron a la guerrera pero no dejó de ser un combate equilibrado si ha sido unas peleas memorables que destacaron el boxeo mexicano en la rama femenina aquí ya en el cuadrilátero ya que inaba la princesa azteca lama si rodolfo sofito que re fue una famosa cantante rusa estadounidense que compuso un éxito mundial se llamó la vida comienza a los 40 no sé si habrá escuchado esta canción ya que inaba pero en esa santa esta luchadora que no se rinde por nada del mundo a los 40 con el ánimo de una jovencita así fue con el gran campeón mexicano inició su vida a los 40 casi 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 ahí está ya que inaba motivada por supuesto con proyectos con ambiciones con planes todavía en el terreno boxístico y vámonos con la presentación estelar a través de box azteca 7 la casa del boxeo y tecate la cerveza oficial del box sancionado por la honorable comisión de box lucha libre y artes marciales mixtas de esta ciudad de tijuana presidente cristian granados vicepresidente alberto martínez comisionada en turno alejandra yala el jefe servicios médicos el doctor benjamín sandoval al frente del tiempo césar fernández sus tres jueces carlos flores max uñiga y el internacional alejandro rochín y para medir las acciones el tercero a superficie el profesor fernando rentería ahora bien amigos que nos siguen a través de la señal de azteca 7 la única y auténtica casa del boxeo estamos en vivo desde la frontera más visitada del mundo donde empieza la patria tijuana baja california méxico ajusten sus cinturones presentando ustedes en la esquina tecate azul vistiendo pantalon sin color azul con plata con un peso de 122 libras cuenta con 30 combates profesionales 24 victorias 5 derrotas un empate y cuatro de esas victorias por la vía del noca la originaria de ciudad juárez chihuahua carina la bella fernández pues es tu paisana y así es donde chihuahua es vistiendo pantaloncillo negro con rosa y en su esquina el profesor raúl robles miguel reyes y mario mendoza con un peso oficial de 122 libras en 44 combates profesionales presenta un récord de 36 victorias cuatro derrotas cuatro empates y 16 de esas victorias por la vía del nocaut damas y caballeros la multicampeona mundial el orgullo tijuanense la princesa azteca está en la casa ya aquí nada ahí está ya que nada con los números que reflejan toda una historia llena de éxitos lama 10 y vamos a ver otra vez allá aquí que enamora que apasiona que logra altos niveles de audiencia en cada una de sus presentaciones hoy no es la excepción tiene una prueba interesante que estamos por disfrutar mirada retadora de la bella fernández ya el tercero los las manda a sus esquinas así que prácticamente todo listo ya para arrancar la contienda el pleito estelar esta noche a través de box azteca 7 la casa del boxeo así que suena ya la campana peleadoras a intercambiar golpes fácilmente identificables vistiendo en rosa y negro ya que nava la princesa azteca vistiendo el terno en negro la bella fernández la de chihuahua y soltando la mano izquierda tratando de mantener en los primeros instantes en los primeros escarceos alejada a ya que nava que con esa característica de mucha movilidad mucho movimiento en la cintura suelta la primera combinación marcando arriba y abajo ya que nava en los primeros movimientos como arrancar contra ya que nava una peleadora tan elusiva ya mi les mercado si así ella aquí siempre tiende a abrumar con su rapidez y sus movimientos entonces sería meter un poquito de presión ahí para para quitarle un poquito ese movimiento así es y recuerden con mucha atención si ya conocen el pueblo mágico de isla guada desde ahí pueden ver delfines en su hábitat natural y probar las empanadas gigantes de mariscos ya me dio hambre campeón y también mi querido rojo pero por lo pronto te aguantas mi querido rojo porque ya aquí está empezando a pelear bien mi querido rojo me está gustando que se está quedando parada y está tirando golpes exactamente va para adelante está soltando las manos buen primer capítulo pero la bella fernández también haciendo su trabajo lama si interesante la pelea en el comienzo todavía no hay acciones determinante de nada pero la vemos con ganas aquí está la bella fernández también soltando la combinación ambas peleadoras diestras la que va hacia el frente ese ya que nava la princesa azteca busca encontrar la combinación que establezca diferencia bien colocó la mano izquierda la bella fernández en la respuesta inmediata aquí de ya que nava empiezan ya a establecer los primeros intercambios se escucha el silbato los últimos segundos ya de la contienda aquí tratando de marcar arriba y abajo el primero el primero es historia aquí en tijuana baja california y el día de hoy saúl canelo álvarez conquista hollywood para convertirse en el segundo mexicano en toda la historia en plasmar sus huellas en el teatro chino saúl canelo álvarez es único se convierte en el primer deportista mexicano en ser inmortalizado en hollywood la ciudad de los ángeles es conocida por ser donde nacen las estrellas y se forjan las leyendas saúl canelo álvarez se une a estos grandes sus huellas ya son eternas y están grabadas en hollywood boulevard son varios los mexicanos que tienen su estrella pero solamente dos han plasmado sus huellas y puesto su firma en el suelo del teatro chino mario moreno cantinflas y saúl canelo álvarez y es el segundo deportista en la historia en hacerlo después de que lo hiciera kobe bryant en el 2011 cuando estaba allá arriba este parado sentía como si estuviera ganando un título mundial la verdad que es un logro muy grande para mí es un honor un honor de ser parte de la historia de canelo a sus 30 años canelo ya puede presumir ser el campeón del mundo en cuatro categorías distintas un ícono mundial del boxeo y ser una leyenda en hollywood con información de ashley gonzález azteca de en brújanos hechícenos en cántanos gran campeón mexicano con tu magia bueno fue un round movidito creo que ya que se miró un poquito mejor manejó mejor su distancia manejó mejor su ya ese gancho lo metió una vez abajo pero creo que se miró mejor si ahí estoy de acuerdo veíamos los mejores momentos de este primer episodio el primer episodio de estudio entre dos boxeadoras dos boxeadoras originarias de ciudades fronterizas con 10 años de diferencia ya aquí nada en el cuarto piso y la bella fernández 30 añitos ahí está el llamado el llamado a las peleadoras al centro del cuadrilátero para disputar el segundo el segundo episodio segundo de 10 entre ya aquí nada y carina la bella fernández ahí está la campana pero antes de la acción escuchamos la tarjeta con más crédito la tarjeta al amazon 10 puntos para ya que nada 9 puntos para carina fernández hay mucha pelea que la sigan creciendo ahí está ya que nada en rosa también con guantes rosas y la bella fernández en un traje más más oscuro igual con guantes negros intentando meterle ahí la combinación estaba izquierda izquierda también derecha y otra vez repitiendo ahora la princesa azteca buscaba golpear abajo vaya combinación y velocidad arriba para mantener a raya a la bella fernández y manitas de cangrejo o camarones al coco en campeche los encuentras fresquecitos del mar a tu mesa en la única ciudad amurallada de méxico y ahí estaba fallando arriba a la bella fernández con la mano izquierda ya aquí nada a la distancia a la distancia gran campeón mexicano y mira ahí la garra que la yaquina va con esa mano derecha estaba muy bien a la alerta la combinación apenas alcanza a ver que bajaba la mano y entra una ráfaga y amilet mercado arriba pum 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 yaquina va así es ya que está haciendo un trabajo interesante que es trabajar gol gol pero rápidos al centro y rematar con un cruzado arriba entonces está entrando muy limpio y se lo está marcando a carina cada vez si es impresionante y estaba la velocidad otra vez izquierda arriba derecha abajo también la combinación tenemos velocidad y potencia en la princesa azteca don lama si es una un torbellino que está atacando proponiendo la ofensiva ahora y lo está recibiendo carina con dolor con angustia porque no sabe cómo resolver el problema y con y con un abrazo que precisamente le da segundos para ver para trabajar para carburar para que se le prenda el foco intenta con la mano derecha y estaba ese volado pero la princesa azteca a mí me da la sensación mi querido César que si yaquina va apretar un poquito el puño lo tiraron con más fuerza ya yo creo que terminara la pelea ya estaríamos hablando de otra cosa es muy posible gran campeón mexicano a veces marca los golpes y eso es lo que no me gusta si tú lo dices yo te creo sonó la campana sonó la campana entre yaquina va y la bella fernández ahí están los movimientos 40 años y sigue entrenando mucha potencia mucha potencia y ahí está el vaquero navarrefe vuelo de unificación 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 14 15 15 10 5 10 5 7 10 4 5 5 7 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 combinación la bella o cuando viene la mano izquierda de Jackie la tiene ligeramente abajo me parece que en el espíritu de tratar de ofender está descuidando su defensa la bella ya Milen Mercado te escucho. Así es, la está entrando a la derecha muy fuerte y Jackie pues está muy rápida no puede Karina con eso. La velocidad ha sido veneno puro para la bella Fernández que hace el intento esta es sonera, es valiente la peleadora aquí de Chihuahua pero Jackie Nava otra vez con variedad de golpes ahora buscando hacer daño con la mano izquierda en forma de upper marcando en dos y tres oportunidades el dominio es patente de Jackie Nava siendo una evocción revolucionada a buena velocidad y certero Lama es la dueña de la distancia correcta Jackie Nava por eso la mantiene lejos no alcanza a acercarse para pegar y Jackie está haciendo un trabajo maravilloso. ¿Qué te gustó mi chum? me da risa la forma en que brinca Jackie Nava la verdad, la forma en que lo hace un estilo muy particular que de pronto encandila a las adversarias, cuidado ya Milen cuando la tengas enfrente así es ¿no? Jackie es una peleadora con mucha experiencia y sabemos que se sabe manejar en su ring es un mundo ese ring ¿no? aquí y abanicando la brisa, la bella Fernández se pone un traje de torero Jackie Nava y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas gracias en todo momento tu boca cubrías, cuida tu higiene y así cierra el tercero, el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas y así cierra el tercero, la princesa azteca siendo de las suyas ¡Suscríbete al canal! Si te da la iniciativa la Jackie, pues te va a hacer... te va a ganar, te va a ganar todos los rounds y hasta te puede noquear. Sí, es cierto, ahí veíamos que sí, es la dueña de la distancia, como bien lo apuntaron aquí en la mesa. Y hasta se da el lujo de hacer estas florituras al Sniper Cross, muy al estilo de Roy Jones Jr., que es como el Superman Punch, pero de las artes marciales mixtas, pero más discreto. En fin, ahí están las peleadoras, sonó la campana, pero antes de la acción, escuchamos la tarjeta mejor recibida, la más aceptada, la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Jackie Nava, nueve puntos para Karina Fernández. ¡Disfrutemos, señores! Ejecutando por nota, Jackie Nava. Ahí está precisamente la técnica de Jackie Nava, que no nada más es a la ofensa, también a la defensa con esa distancia, miren nada más el movimiento de piernas, también a veces cuando es necesario, finta que se cambia de zurda, regresa a la derecha. Nava utiliza también el paso atrás, el cambio de nivel, se quita con los hombros, es un blanco vacilante, que se mueve y que también ataca, responde y corresponde. Otra vez se quita un golpe de poder, un posible golpe de poder, un intento ahí con el movimiento de cintura. ¿Qué dicen las redes sociales? Nava se lleva el episodio al 79% por lo menos así lo indican, gran campeón mexicano. Sí, no, pues así es lo que estamos viendo también nosotros, pero es un poema ver a la Jackie Nava, la verdad está peleando ahorita a la perfección, haciendo una de las mejores peleas que le he visto yo. Sí, estoy de acuerdo, le preguntábamos en una entrevista previo a este combate que cómo iba a ser, cuál iba a ser la estrategia para suplir o para contrarrestar la juventud y ella dice experiencia, divina experiencia, Don Lama. Sí, lo que ocurre es que veo a Karina y un poco de pena por ella porque no logra hacer nada más que estar parada enfrente cooperando aún al brillo de Jackie Nava en una noche excepcional. Sí, es cierto, el brillo de Jackie Nava destella y prácticamente deja ciega ahí a Karina, a Karina la Bella Fernández, Yamiliet, campeona. ¿Qué podemos esperar? ¿Todavía tenemos más de la Bella? No, yo creo que Karina es ese tipo de pelea, puros golpes curvos, lentos la verdad, que Jackie alcanza a preciar a quitarse todos, ¿no? Entonces está haciendo, necesita hacer algo extraordinario para poder ganar, yo creo. Para nosotros el cuarto episodio ha sido un suspiro, pero para la Bella ha sido una pesadilla, sonó la campana, terminó el episodio. Los tiempos han cambiado, la forma de comunicarnos es muy distinta. Saludar. Saludar. ¡Suscríbete al canal! ¡Al tiro de la casa del boxeo! Rápido, la verdad, haciendo lo que quiere arriba del ring y eso, pues la verdad, me da gusto, mi querido Rodo. Haciendo muy buen trabajo Jackie Nava, sin duda alguna, ante una voluntariosa Karina La Bella Fernández. Es cierto, con mucha voluntad, con ánimo, con determinación, pero que boxísticamente ha sido ampliamente superada. Ya suena el silbato, así que nos vamos a las acciones, episodio número 5. Y escuchamos con atención a Eduardo Orestel, Amazon del Soto. Usted lo conoce como Don Lama y su tarjeta. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Karina Fernández. Estupenda pelea, estupenda presentación. Aquí estamos en este capítulo, el número 5. Si logran cubrirlo, estarán desarrollando la mitad de la pelea. Así es que también se van a toda la ruta. Y los furiosos tuiteros, saludos a todos ellos. A Adam Casas de Ricas de Tepic. Es un furioso seguidor de Jackie Nava, la princesa azteca. Y dice que quiere ver el combate contra Yamilet Mercado. Yo también lo quiero ver, Yamilet. Sí, así es. Es una pelea, como me han dicho, para ser la mejor del mundo, tienes que entrar a las mejores. Y estoy segura de que Jackie hasta ahorita sigue siendo una de las mejores. Ay, yo ya me estoy frotando las manitas nada más de pensar en ver a Yamilet contra Jackie Nava. Entiendo, por supuesto, la calidad y la entrega que está buscando la bella Fernández. Pero Yamilet es la campeona del mundo, campeona. Cuidado, cuidado. La campeona se le respeta, claro. Aquí está, hace esfuerzos desesperados. La bella Fernández, pero se abre de capa cada vez más, la ama y aprovecha muy bien Jackie Nava. Jackie está llevando la pelea hacia adelante. Yo no creo que esté cerca de conseguir el knockout, ni siquiera lo busca. Pero está boxeando de acuerdo con un libreto perfectamente estudiado, acordado, santificado. Lo está haciendo estupendamente bien. No la encuentra y la bella Fernández tira muchos golpes, pero muy alejada de Jackie Nava. Desperdician el esfuerzo al hacer envíos que definitivamente no llegarán a destino final. Y entrando y saliendo Jackie Nava ha aprovechado cada una de las oportunidades. Estamos en el cierre del capítulo número 5. Sigue dando cátedra, sigue dando clase con la derecha, con la izquierda. Y muy, muy fuera de distancia la bella Fernández. Se fue el quinto. En todo momento tu boca cubrirás, cuida tu higiene al sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Embrujanos, hechicenos, encántanos con tu magia! ¡Gran campeón mexicano! Pues ya aquí nada más, la verdad, dominando la pelea a placer. Yo veo a una Karina, la bella Fernández, que no vaya por dónde. Va a tener que buscar el local para poder ganar la pelea. Y quién sabe si así le den empate. Te veo sereno, gran campeón mexicano. El nerviudómetro hoy no se enciende. Hoy no se enciende. Hoy no, hoy no. Hoy el tranquilómetro, el tranquilómetro, el serenómetro, porque Jackie Nava tiene todo bajo control. A menos de que suceda otra cosa, que las balas perdidas existen. Y el nerviudómetro justamente se activa con esos golpes intempestivos. Nunca esperado, sonó la campana. Pero antes de la acción, escuchamos la tarjeta con más crédito en el mundo. La tarjeta de Don Gama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Karina Fernández, la de Tijuana, Jackie Nava en concierto. Uy, se fue con todo Jackie Nava desde el principio. Se fue atacando, cambio de nivel, estaba buscando arriba, también abajo. Ahora tira el arponazo, porque se fue con todo, pero también le empezaron a responder desde el principio. Entonces hay que golpear abajo para interrumpir el ritmo. Como que se anima la Bella, como que quiere entrar boxeando, pero como que tampoco se anima. Ahí está Jackie Nava amagando con el tirabuzón desde el montículo, pero recibe también. Contesta con la mano izquierda, terreno corto, empieza a despertar la Bella. Parece que amenazan con el intercambio. ¿Cómo las ves, Yamilet, campeona? Sí, yo creo que tiene que despertar Karina. Está demasiado fuera de distancia y un poco más pasiva. No alcanza Jackie Nava y aquí con un simple pasito hacia atrás, pues se quita todo el castigo que envíe Karina. Estoy completamente de acuerdo y ahí utiliza también la distancia, entra como látigo, golpea y vuelve a salir para golpear y no estar nunca en rango Don Lama. Hay velocidad, hay velocidad y potencia de Jackie Nava que ahorita se alcanzan a prender otra vez. Intenta quitarse también la Bella Fernández todo el ataque Don Lama. Ahí está la Princesa Azteca. Hay que agradecerle el esfuerzo a Karina, intenta hacer algo por su dignidad, pero la reciben de una manera tan violenta, tan poco amable, que claro, quedan pocas ganas de seguir entrando. Paso lateral de la Bella Fernández de Karina que ahora busca un poquito mostrarle el hombro, gran campeón mexicano para ver si así reduce el área de impacto. Pero Jackie Nava encuentra fórmula todo y si le dejas pista, le va a dar. Fíjate que estaba teniendo su mejor round, Karina, pero de repente Jackie volvió otra vez para el frente. Sí, le dijo, ¿cómo de que vas aquí a decirme cómo se boxea aquí en mi tierra otra vez? Ve con muchísima potencia la mano derecha. Golpea y se quita, golpea y se quita. Ahí se alcanzan a enfrascar en las cuerdas, las cuerdas son testigos del intercambio, sonó la campana, se acabó el sexto. La selección azteca tuvo cinco partidos amistosos en 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Cerrando distancia, no dejando que tenga tanta movilidad y abrumando con golpes. Es mi pelea, abrumar con golpes. ¡Ay, te digo, Cham, que yo ya quiero ver esa pelea por la calidad de la campeona del mundo! ¡No te calientes, no te calientes! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡A ver si este añito la alcanzamos a programar! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá que así sea por lo pronto! Ahí la derecha estallando de Jackie Nava. Y ahora perdiendo velocidad también, de alguna manera, al soltar los golpes, la peleadora de Chihuahua. Y otra vez la conectan abajo y arriba. Y dándose un festín Jackie Nava, Lama. Esos 36 metros cuadrados del ring, puede escriturarlos Jackie. Y aquí buscando el cierre del capítulo. Y otra vez con la mano izquierda, le pondero el espíritu combativo que tiene la bella Fernández. Pero definitivamente el día de hoy haciendo una gran pelea Jackie Nava. Todo le funciona, todo le sale bien. Y la Fernández no la encuentra como si fuera de humo Jackie Nava. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad se ve, se ve que bárbaro, Jackie pasa los años, los años y no se le ve, no se le ve por dónde. Sí, es lo que dicen, que cada que Jackie sube al ring o anuncia otra pelea le preguntan, Jackie, ¿para cuándo el retiro? Y cuando se baja es cuando queremos que ese día no llegue nunca, pero nunca estamos a punto de vivir un round más, sonó la campana, pero antes de la acción, escuchamos la tarjeta más recibida, la más aceptada, la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Jackie Nava, nueve puntos para Karina Fernández, sorprendiendo Jackie, nadie esperaba tanto, sigue dando una cantidad de boxeo, una calidad de boxeo impresionante. Sí, de acuerdo, ahí está, primero con la izquierda, luego con una derecha de muchísimo poder, se quita también el gol, pero a una izquierda se la quita con movimiento de cintura, ahí en la corta distancia otra vez Jackie Nava, generando muchísimo peligro, bloqueando izquierda. Le planta de regreso el guante ahí al rostro, a la bella, ya no la va a dejar tan bella, si seguimos así otra vez, reacciona Fernández, reacciona la Juarince, la de Ciudad Juárez, con la mano izquierda, Don Lama, hay mucha potencia todavía, pero la bella como que todavía no se anima. Claro, habría que tratar de adivinar qué piensa cada una a esta altura de la pelea, Jackie está caminando hacia el final con toda tranquilidad, y la bella Fernández quizá esté un poquito avergonzada por darse cuenta de la diferencia que la separa a los dos, no hay razón desde el punto de vista del observador, pero ella sabe que está perdiendo por mucho. Es que el octavo episodio está a punto de terminarse, bueno, está escurriéndose, está escurriéndose, se nos está yendo como agua, y Jackie sigue siendo muy superior, se quita, contesta, hay muchos recursos, mucha velocidad, parece que es el primero, Yamileti, que acaba de empezar la pelea. Así es, no, a Karina no le está alcanzando ni el tiempo, ni la distancia, ni nada de lo que está haciendo arriba del cuadrilátero. Sí, ahí viene Jackie, busca la distancia, hace un paso atrás porque sabe que su pelea camina con seguridad, utiliza las cuerdas la bella, buen movimiento porque parecía que se iba a encerrar y de otra forma, por el contrario, busca el centro del cuadrilátero, otra vez rebasa y gira a la excampeona mundial, Jackie Nava, la princesa azteca que mete la mano izquierda, ahora se anima, reciben ambas golpes, Jackie arriba, la bella abajo, otra vez las cuerdas, a ver si se anima, a ver si busca Jackie Nava, el knockout sonó la campana, terminó el round. La selección azteca y gales se han enfrentado en tres ocasiones, dos empates y una victoria de México, la semana quinta en partido amistoso, lo podrás ver a través de las pantallas de Azteca Deportes, 27 de marzo tienes una cita con nosotros. Vamos para el capítulo número 9, la misma historia, el mismo cuento y el mismo final de round, un dominio absoluto de la princesa campeón. ¿Qué más te digo, mi querido Rodo? Lo acabas de decir tú todo, Rodo. Hiciste la magia del campeón tú, mi querido Rodo, todo lo dijiste perfectamente bien, de lo que voy a decir yo, eres brujo, eres brujo, Rodo. Entonces platícame, ¿qué pasó el martes? Porque hiciste un anuncio importante, mi chamo, otra vez. Sí, el 19 de junio vamos a Guadalajara, va a ser mi última exhibición, puede ser mi querido Rodo, y vamos a hacer un homenaje a Macho Camacho. Y vas contra el hijo, ahora voy con el hijo. Con el hijo, aquel hijo que saludara en alguna función, que le quiso pegar a media pelea, a media pelea porque escuchó la voz ostentoria de Lama, diciéndole que estaba... Estaba gordo como una vaca. Gordo como una vaca y a medio ramo se le quería ir a los golpes. Pero mejor danos tu tarjeta y olvidémonos de eso, Lama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Karina Fernández. Esto se acerca lentamente al final. Aunque igual le recordamos al machito quién fue el que le gritó eso, campeón. Sí, sí, claro, se lo voy a recordar. Para que se encienda. Bueno, Yamilet, platícame, ¿cuáles serían los planes empezar a entrenar en abril, tener una pelea quizá en junio? ¿Hay alguna rival? ¿Vas contra mandatoria? ¿Qué viene? Sí, viene regresar a entrenamientos en mes de abril y viene una pelea mandatoria que se suspendió por la pandemia, que es contra Katherine Piri. Entonces vamos a ver qué nos dice el Consejo Mundial de Boxeo y pues seguir las indicaciones. Katherine Piri, la de Zambia. Así es. Y viene una lista muy grande de peleadoras que se integran a la categoría de los supergayos, como Zulina, como Jackie, Mariana, todas esas peleadoras. Muy bien, extraordinarias combinaciones. Estaremos muy pendientes en Yamilet. ¿Y este primer pleito sería en Chihuahua? ¿Dónde te gustaría que fuera? Pues me comentaban como plazas Hermosillo, Chihuahua y Tijuana. A ver qué plaza se nos elige ahí. Perfecto. Bueno, en cualquiera de esas estaremos, por supuesto, a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. La pelea sigue dominada absolutamente por Jackie Nava, que mete ahí la combinación, la izquierda y la derecha. Ahí está metiendo otra vez golpes Jackie Nava resistiendo. Es cierto el castigo. La bella Fernández tira muchos golpes, pero pocos llegan a destino final. Y en contraparte Jackie Nava metiendo la combinación. Ahora sí llegó la izquierda de la bella quemando todas sus naves, quemando todo, todo lo que le queda, rifándose. Llega la campana y nos vamos a la última, la última llamada. En todo momento tu boca cubrías, cuida tu higiene a la estornuda. ¡Sí, chao! ¡Yafo el boxeo! ¡Ay, lloris! ¡Yazja el boxeo! ¡Adiós! 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 ¡Al muro de la casa del bolsero! ¡Adiós! Escuchamos la tarjeta. Con más crédito, la tarjeta del Amazon. Diez puntos para Yaki Na'ba. Nueve puntos para Karina Fernández. Yaki, 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 dueña de la noche de Tijuana. Ay, don Lama, me espanta, yo pensé que ya le iba a dar a ella la tarjeta Y dice, no, ese es mi momento, ese es mi momento Y este es el de Jackie, porque ahí está con esos guantes rosas Plantándoselos precisamente en toda la humanidad A la bella Fernández, izquierda, derecha, otra vez derecha Viene la copia, como que amaga a la bella Y también se anima Jackie Nava, miren nada más Uno, dos, tres, los tres se los quitó Esas tres izquierdas se las quitó con movimientos de hombros y cintura Todavía hay energía como si fuera el primer episodio Busca la distancia Jackie Nava Y viene el ataque, con esa izquierda otra vez Arriba y abajo, y a Milet Mercado Ahí está la calidad de Jackie Nava Así es, yo creo que Karina se quedó en el round de estudio Marcando y Jackie le ha dado golpes por todos lados La única misión a un minuto de que acabe el round Y el combate, don Lama, es el knockout para la bella No, esto se va al final, en un ratito Estaremos escuchando la tarjeta de los jueces Confirmando una victoria valiosísima, hermosa de Jackie Nava Se perfila la princesa, se está perfilando Como surfeando, bajando el nivel, abriendo el compás Presentándole la mano izquierda, persiguiéndola, cazándola a la bella Ahora con la derecha le alcanza a meter una y dos Porque instantes, instantes, un suspiro se nos volteó de zurda Para cruzarla con la mano izquierda de manera también inteligente Y para tratar de sorprender a la bella Un poquito manejarle distinto el combate, gran campeón mexicano Sí, sí, cerrando tambor batiente y alguien Nava Y se va a llevar la victoria por división A ver si nos regala otro bellísimo Sniper Cross La princesa azteca aquí en Tijuana, Baja California Bien, sube la mano derecha también la izquierda Ahí está con la guardia, últimos 10 segundos Se quita el golpe, otra vez se quita Cambio de nivel, utiliza perfectamente la cinta ¡Uy! Va con la mano derecha, retrata la bella Suena la campana y eso significa que se acerca, se aproxima Y llega mi momento favorito de la semana Que es escuchar la tarjeta de Don Lama 10, 10, 10, 10, 10 puntos para Jackie Nava 9 puntos para Karina Fernández Toma nota, México, te doy mi tarjeta César, 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 César Que dice 100 puntos para Jackie Nava 90 puntos por Karina Fernández Ni un solo round para la bella campeón Que le puso ganas, pero hubo una dominadora Hubo una peleadora dueña absoluta de las acciones Sí, fue Jackie Nava, mi querido Rodolfo Ahora sí, no nos quedó a deber nada Nada, 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 nadita ¿Cuál va a ser tu... Tu frase de pelea para Jackie Nava? Yo soy una peleadora que sí propone mucha pelea Yo no estaría tan pasiva Vamos y caballeros, este combate se va Vamos a escuchar la decisión oficial ¿Qué dijeron los jueces? Por lo tanto, tenemos la decisión de los jueces No sin antes, un fuerte, fuerte aplauso Para la bella Fernández y la princesa Teca Nava por este combate El juez Alejandro Rochin anotó tarjetas 100 a 90 Carlos Flores 97 a 93 Y Max Huygan La bandera 99 a 91 Para su vencedora por la vía de la decisión unánime La multicampeona mundial El orgullo tijuanense La princesa azteca Jackie Nava No dejó lugar a dudas La princesa azteca La mejor peleadora mexicana de la historia, Lama Cualquier calificativo que yo encuentre El más rimbombante El más brillante El más exagerado Se queda corto para definir Para premiar lo que hizo Jackie Esta noche una producción Absolutamente impresionante A esta altura de su carrera Una de las mejores peleas que le hemos visto Y que hemos disfrutado Felicidades para Jackie Felicidades No sé qué más decirle Porque estoy verdaderamente impresionado Gran trabajo de Jackie Nava Pinta con Vinimex Total Que con su tecnología antibacterial Protege la salud Y reduce hasta un 99.9% Las bacterias disponibles En cualquier tienda Comex próximamente Yamilet Mercado Enfrentará Jackie Nava Vamos a darlo como un hecho Lo vamos a exigir Ese combate Sí o sí Yamilet Sí, así es Yo creo que va a ser una pelea muy interesante Y aquí es una grande del boxeo Y yo quiero llegar a hacerlo Entonces Qué más que enfrentarnos Gran campeón mexicano Ya quiero que llegue ese día Mi querido Rodo La verdad Porque me estoy Me estoy frotando las manos Mi querido Rodo Y sería también Una gran manera Quizá ya De Jackie Nava De irse con En todo lo alto Como campeona del mundo Imagínate Que le pudiera arrebatar A Yamilet El cinturón Ya sé quién le barro Ya sé quién le barro Pinto bandera Ya nos tenemos Vámonos con la entrevista ¿Qué dice Jackie? La princesa azteca Gracias compañeros Con la ganadora esta noche La princesa azteca Está en casa Jackie Nava Una gran victoria Jackie Una rival complicada Pero al final Resolviste tu pelea Sí, claro que sí Bueno, sí Sabíamos que teníamos Una rival difícil Complicada Tratamos de conectar Mejores golpes Lo hicimos en su momento Le hicimos Le hacíamos fallar Pero en realidad A veces me complicaba Un poco su cabeza De repente ciertos golpes Que sí me alcanzó a conectar Claro que sí Pero creo que hicimos Buen trabajo La dominamos de principio a fin Y pues los resultados Salieron favorables Las indicaciones De la esquina ¿Fueran claras? Obviamente Round for round Sí, fueron claras De hecho a veces No les hacía caso Me estaba viendo feo Claro que sí De hecho sí trataba De hacer lo que me decían En la esquina Porque estaban viendo Qué es lo que le podía entrar Y bueno, creo que Al final de cuentas Hicimos el trabajo Al final del día Hicimos el trabajo Como nos dijeron Pero sí, queríamos acabar antes Fue difícil Porque aguantaba mucho La verdad es que sí La conectaba Pero seguía tirando Así que hicimos el trabajo Que se tenía que hacer Y el resultado fue bueno Jamilé estuvo comentando Y narrando tu pelea ¿Tienes algo especial Para ella esta noche? ¿Algún reto? Ah, mira Pues ahí quiero Quiero su título Queremos el título Esperemos que podamos Conceptar esa pelea Vamos por él Queremos el super gallo De nuevo Y pues ahí vamos Lanzamos el reto Jamilé Te está escuchando Y seguramente Lo va a aceptar Por lo pronto Ahí está el mensaje De Jackie Nava Claro que sí Bueno, pues gracias A todos por los que Me apoyaron Quiero mandar un saludo A mis hijas Valentina y Frida Las amo mis niñas Y también a los bikers De Tijuana Que nos estuvieron apoyando Mucho Y por ahí les quedé mal Pero en la próxima Estaremos ahí listos Gracias a mi equipo Buenas noches Compañero Estamos con ustedes Jackie Nava ¿Quién es igual? Hay tiro Hay tiro Hay tiro Y a Milet ¿Qué le dices Y a Milet A Jackie Nava Ya lanzó el reto No, yo creo que Es una pelea muy interesante Y lo que queremos Es que el público Salga ganador Y por qué no Es una pelea Que se tiene que dar Y se va a dar En su momento Y estamos dispuestos A aceptar su oportunidad Y pues que realmente También para mí Es una oportunidad De enfrentar una leyenda Y demostrar Pues que sí Realmente estoy hecha Para esto Nada más aclaro Campeón Yo no di color Yo estoy 50 50 con la campeona Y a Milet 50 con Jackie Nava Un tiro muy parejo Muy parejo Ya te quemaste Bueno Nos tenemos que despedir Campeón Bruno Saludos al profe Juan José Ramírez Hasta la próxima semana Muchas gracias Y a Milet Un privilegio Que hayas estado Con nosotros Aquí en el Box Azteca Team Y estaremos En ese tiro Entre la princesa Y la campeona Y a Milet Gracias Claro que sí Gracias Un saludo A toda mi familia Mis amigos de Chihuahua Y pues Que se venga ese tiro Que todos lo estamos esperando Perfecto Nos vamos Soy Rodolfo Vargas Y a nombre de todo El Box Azteca Team Les recuerdo Que la próxima semana Tiene una cita Con nosotros Aquí A través de Box Azteca 7 La Casa del Boxeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!